Puerto Argentino, 2 de junio de 1982. Querido hijo Diego, ¿qué tal muchacho, cómo te encuentras? Perdóname que no me haya despedido de ti, pero es que no tuve tiempo. Por eso es que te escribo para que sepas que te quiero mucho y te considero como todo un hombrecito y sabrás ocupar mi lugar en casa cuando yo no estoy. Te escribo desde mi posición y te cuento que hace dos días íbamos en un helicóptero y nos bombardearon. Cayó el helicóptero y se incendió. Murieron varios compañeros míos, pero yo me salvé y ahora estamos esperando el ataque final. Yo salvé tres compañeros de entre las llamas. Te cuento para que sepas que tienes un padre del que puedes sentirte orgulloso. Y quiero que guardes esta carta como un documento por si yo no vuelvo. O si vuelvo para que el día de mañana cuando estemos juntos me la leas en casa. Nosotros no nos entregaremos. Pelearemos hasta el final. Y si Dios y la Virgen lo permiten, nos salvaremos. En estos momentos estamos rodeados y será lo que Dios y la Virgen quieran. Recen por nosotros y fuerza hasta la victoria final. Un gran abrazo a tu madre y a tu hermana. Cuídalos mucho, como un verdadero Acosta. Estudia mucho. Viva la patria. Cariñosamente, Ramón Acosta. Quieres ir a tu madre. När nos flavour a tu hermana. Yo no. Tenemos auch sedimentos. Teda algo.